El ascenso de contagios no se detiene en la nación. Estados Unidos sigue encabezando la lista mundial de países con mayor tasa de infección de COVID-19. Este miércoles superó la barrera de los 67 millones de personas enfermas de coronavirus a lo largo de toda la pandemia. Ante este escenario, el gobierno de Joe Biden ha anunciado la distribución de 400 millones de mascarillas N95 a partir de la próxima semana. Los estadounidenses podrán recoger en las farmacias del país un tapabocas certificado, herramienta valiosa según los expertos en la lucha contra la propagación del virus. Los CDC recomiendan que los estadounidenses usen una mascarilla que se ajuste bien. Esto puede incluir mascarillas de tela de varias capas, N95, K95 u otros tipos. El gobierno tiene una gran reserva de más de 750 millones de mascarillas. Otra herramienta para la prevención es el suministro gratuito de pruebas de detección a través de un portal oficial y distribuidas por la oficina postal estadounidense. Entre tanto, los centros para el control y la prevención de las enfermedades recomendaron no viajar a 22 países por las condiciones sanitarias, incluyendo Argentina, Las Bahamas, Bolivia, Panamá y Uruguay. La Organización Panamericana de la Salud advirtió este miércoles un incremento pronunciado en los nuevos contagios en la región. Panamá, Costa Rica y Honduras registran los números más altos de nuevos casos de COVID en América Central, donde los casos se han más que duplicado en esta última semana. Las Islas del Caribe están presenciando el aumento más pronunciado en infecciones por COVID desde el inicio de la pandemia. La OMS alerta sobre la capacidad de hospitalización limitada que registra en naciones del hemisferio ante el aumento de los ingresos por infecciones nuevas. José Pernalete, Voz de América, Miami. ¡Adiós!